y mantenemos una buena charla en este ratito de directo con vanessa ramírez abogada y también pues habitual de este programa tertuliana y buena amiga vanessa qué tal cómo está muy bien buenos días jose luis muy buen día para todos los oyentes bien encantado de salvarte bien bueno nos hemos quedado un poco a cuadros no porque no es el inicio habitual de una tertulia estábamos intentando que conectar a también carmen pero bueno y lo ha dicho lo está mandando alguno whatsapp comunicando y se dice para una vez que coincido aquí con mi amiga pues bueno no no tiene la suerte pero al final bueno a veces que los dispositivos la electrónica no nos permite sumarnos a estos estos ratitos de directo pero bueno cuando la había visto se me había iluminado la cara claro claro exacto sí 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 bueno pues mira parte del premio de la lotería navidad el reintegro esperaba el gordo y al final te tocó el reintegro no el primer premio mejor que queda mejor que otra cosa y al final reintegro porque sólo pudiste verla pero bueno traslada a todos mis felices fiestas dice dice carmen por aquí pues bueno queda trasladado por si luego me despido y nada bueno si te parece vanessa empezamos por precisamente por la lotería de navidad que era uno de los temas propuestos para el día de hoy pero sobre todo también no digo los aspectos legales pero sí en detalles a tener en cuenta como en algunos casos pues si juegas un número compartido siempre lo normal lo natural y lo ideal sería sacar una fotocopia enviar una foto por whatsapp y que todo el mundo al final vea que también teniendo esa imagen pues también tiene una participación porque si juegas un número con amigos de otras islas nadie te va a llevar una fotocopia a tu isla no hay pequeños detalles que hay que tener en cuenta no bueno lo ideal sería hacer un acta ante un notario con un número de de lotería con todos los que participan en la compra de ese de ese décimo de lotería no eso sería lo ideal y ahí no habría lugar a dudas en el posible para el posible conflicto que puede suceder entre las partes si se ganase el premio y bueno como uno de ellos se quiera quedar con el premio por supuesto otra opción es dejar el tema es dejar siempre de forma documentada quienes son los participantes a la hora de cuando compraron el décimo y a la hora luego de repartirse el premio para el caso de que de que sea yo no soy muy partidaria de hacerlo por whatsapp simplemente yo soy partidaria de un documento firmado por todas las partes y ese documento se puede mirar carmen lo está intentando otra vez no no ella no no descansa hasta que entre porque no te quiere dejar que ella siempre es una luchadora sí 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 y me da la impresión de que parece que a lo mejor no sé si la hemos escuchado de fondo carmen bueno se queda ahí no sigue sin sigue sin pillarlo y es una pena porque bueno nada lo he intentado pero pero bueno más si ella en un momento dado oye logramos que entre aunque sea en los 10 minutos últimos pues encantado de que así sea pero en este caso vanessa y como decía ese documento puede servir un documento que por ejemplo se haga no sé en un word se envíe por whatsapp y que alguno lo firme aunque sea también con una firma digital o alguna manera también que a lo mejor evite que te digo como esto a lo mejor estás en otras islas a lo mejor no lo puedes hacer hombre desde luego un word no porque un word es modificable se puede modificar el documento tiene que ser un documento que no pueda modificar ninguna de las partes y que bueno sí por supuesto que la firma digital vale por la firma digital de hecho es la firma que ahora se utiliza y es la que la digamos la más válida entre todas las firmas no hay posibilidad de que haya una especie de falsificación como si la hay con la manuscrita el documento firmado por todas las partes sí pero un documento privado siempre tenemos que tener en cuenta que es mucho más fácil de impugnar en un procedimiento con un documento público pero bueno que por supuesto se vería una intencionalidad de las partes de de hacer ver que participaban en la compra y en la posible distribución del premio y otro también detalle importante que leía en estos días es si se te rompe el décimo evitar pegarlo de cualquier cosa que se pueda considerar una falsificación porque si intentas arreglarlo fíjate lo que son las cosas al final esa ese intento que quiere dar de solución lo pueden considerar que está manipulado y que no te sirve efectivamente yo si se rompe pues iría a algún lugar de estos teloterías a costes del estado encantaría una solución con la persona que lo vende seguramente pueden hacer algún duplicado algo pero desde luego si está con una cinta adhesiva esto es impugnable absolutamente en un procedimiento claro efectivamente bueno creo que carmen nos está escuchando bien sí pero no te escuchamos no el problema está en que no la escuchamos que no sé por qué motivo hoy el micrófono tiene el micrófono desactivado lo tienes desactivado carmen pero aunque le des no sé si en ajustes intentaba conectarlo y no no te dejaba sí sí está muteado como dicen por aquí también vainiquita pero no te permite también si de todas formas si nos estás escuchando como nos estás escuchando en ajustes a lo mejor buscar la forma de que sea micrófono o quitar el bluetooth como te decía antes si lo tienes puesto porque a veces que hay otros dispositivos que se te conectan y solo eso pues ya nada en el propio teclado en el propio teclado en la donde aparece el símbolo del sonido lo que pasa es que claro al ser el móvil claro al ser el móvil te tienes ahí pues nada sí sí de nada te quedas te quedas escuchándonos y nada oye que también puedes hacer una cosa en un momento dado si quieres participar o decir algo puedes escribir un whatsapp y yo lo leo rápidamente también que esa es otra opción que tenemos para para por lo menos puedas comunicarte con nosotros pero vamos por mímica como dicen por aquí por mímica claro pues puede ser otra opción lo único que voy alternando las a ver ahora ahora sí carmen por fin ya por fin ahora sí no toques nada más no no me pregunten qué he hecho porque es lo que llevo haciendo una hora pues fíjate al final ha dado con la clave pero no toque nada más no toque nada más no toque nada más lo que tenía que hacer era llorar para que el sistema se apiadara de mí exacto mira por aquí aplauden y ya por fin ya para dar la enhorabuena ahora mismo también te llega una sexta navidad a casa por por haberlo conseguido y de todo la verdad tremendo mira es que tenía tenía que desearos felices fiestas porque no me sabía marcharme así claro en silencio hombre sinceramente la verdad que era un poco agónico verte y no escucharte porque era como vale estás ahí está viendo nos estás escuchando pero si no hay una reciprocidad supongo que van a ser le pasaba lo mismo no van a ser yo estaba estaba angustiada y por eso digo bueno no sé si escribirle pero claro verdad nos estaba escuchando yo estaba súper contenta carmen cuando te vi la sorpresa me miraba de oreja a oreja y luego al final digo no puedo creer y aquí estábamos intentando aguantar el tipo para una vez claro pero es para una vez que nos ponen juntas y resulta que el sistema me odia no descartes que a lo mejor dentro de mi bondad también haya una parte de maldad ya haya sido yo quien haya estado ya no quería yo entrar no quería entrar yo en ese nivel de detalle pero sí lo he pensado lo he pensado lo has pensado verdad lo has pensado bueno como he escuchado parte de lo que estaba hablando con vanessa carmen y entrando ya en materia os he escuchado nada más lo de la lotería de que no hay que no hay que chapucear ahí para para recuperar un décimo que está dañado lo que hay que hacer sí es no meterle el pantalón en la lavadora con el décimo en el en el bolsillo no que no te dé el arrebato limpiador de papeles de la del bolso y romperlo etcétera etcétera pero bueno y yo no sé si ustedes y lo que tiene que y así que yo no sé si ustedes este año han notado la la ausencia de esos mensajes de tan insistentes de otros de hoy ya tenemos este número quien juega compramos a mí este año prácticamente no me ha llegado nada y otros años siempre en algunos chat personas que dicen venga jugamos este número sumamos este año me ha parecido muy muy curioso no no pero a mí este año me ha pasado incluso con un grupo pequeño de amigos que siempre compramos un décimo cada uno y jugamos todos entre todos que el otro día dijimos el que no hemos comprado la lotería ya este año puro despiste digo es que el bolsillo está un poco tocado y entonces no nadie está apostando por por hacer gastos mínimamente superfloss si por aquí dicen poder ganar dinero a la administración del estado también es cierto que el que no esté esa esta 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 anuncio publicitario tan bonito que teníamos todos los años del calvo de la que luego ya se cambió y tal yo por lo menos este año a lo mejor es porque no veo mucho la tele pero yo no lo he visto entonces existe pero desde luego existe pero seguramente no le están dando tanto o no es tan bonito como otros años que también tiraba para ir a comprar es bonito es bonito es una anuncio en el cual la protagonista que le están agobiando mucho dice ojalá desaparecieran todos y a la mañana siguiente se despierta y ha desaparecido todo el mundo y entonces pues es la angustia de oye a veces no quieres como se llama esto no quieres que estén atosigando pero cuando no te atosigan y cuando no hay nadie a tu alrededor para compartir se siente uno muy triste pues eso es lo que deseo yo todos los que me levanto ojalá desaparezcan todos y también de todas formas de todas formas que me tengo que decir que han conseguido el efecto real del anuncio o sea ojalá desaparezcan todos porque nadie está para comprar lotería ha desaparecido todo el mundo y por aquí dice vainiquita lo mejor es ponerlo en la nevera con un imán el décimo para que sepas que está ahí y no se toca y yo no he comprado este año ha dicho con lo cual también el centro comercial yo el otro día esta semana estuve en el centro comercial y me llamó la atención el centro comercial aquí en el atlántico en vecindario que en esta semana en otros años la cola era inmensa o en el campo que son centros comerciales donde aquí en la zona sureste pues son muy famosas para ir a comprar no sobre todo porque siempre toca algo del premio de alguno de los premios no había cola pues yo siempre yo he comprado porque he aprovechado que alguien me dijo aquí vamos a jugar este número tú quieres y dije vale y entonces cogí ese número para compartir para el de compartir con por un lado con mi hermano y por otro lado con este grupo de amigos pero sin sin maldita ilusión sinceramente o sea yo no no estoy en plan de ojalá desaparecieran todos pero este año la verdad es que la confianza y la ilusión en en que entre un ingreso extra como que lo he perdido bueno por aquí dicen no puedo decir esto no puedo decir esto porque van ese es de las que ahora mismo cuelga me llaman me dice que te pasa sí sí exacto ya ver a ver qué pasó exacto sí sí no pero bueno que a ver que ella se refiere un ingreso extra de este tipo que sabes que el porcentaje de que te toque algo es muy muy pequeñito que aquí o se curra o las cosas no salen está claro porque dicen dice dice yo fui a madrid hace un mes y había colas de cuatro horas en doña manolita y aquí en zaragoza también hay filas en todos lados por eso no he comprado bueno pues entonces debe ser a lo mejor algo que en canarias hemos perdido un poquito de fuelle y no y no queremos no estamos en disposición de gastar pero por otro lado porque sí pero claro eso es lo mismo que a mí me decía una vez que estuve por por cataluña en la administración de sort que también da un montón de premios o en la de las chapiras en tenerife que dan un montón de premios si tú vendes muchísimo más que las demás administraciones es por la ley de probabilidad está lógico que tienes que dar más de más premios pero yo sinceramente hacer cuatro horas de cola para comprar un décimo de lotería no la hago ni para ver a mi cantante favorito o a mí o a mi club de baloncesto favorito no tú sí pero bueno no vamos a entrar en ese día si aquí dicen dices porque canarias vivís muy felices porque lo haces por internet claro pero yo no aquí no lo hago o sea no 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 me no me no no le en el el causa efecto el coste no me no me compensa entonces pues bueno no lo hago con lo cual mucho menos para comprar un décimo de lotería cuando la gente te dice vas para para segovia me compras uno vale si veo una administración de lotería que que no tiene cola lo compro pero si no no sí exacto que no y por aquí cuentan dice vaniquita dice que porque en canarias vivís muy felices y no necesitáis más pues puede ser también puede ser en parte sí bueno somos más pobres según los todos los informes y las encuestas somos más pobres pero somos más felices efectivamente tenemos el solecito que ya es el culmo de llamarte tonto porque las buenas no dice soy más pobres tenéis menos trabajo pero soy más felices sobre todo ahora que tenemos como media 40 grados sí 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 exacto sí eso es bueno o malo porque bueno ya también el fin de semana en la calle en la calle ahora mismo está haciendo feliz que te o sea que tampoco es así hay sol depende de dónde vayas pero bueno pero que a las sombras sí hay que hay que llevar una rebequita por si acaso bueno dicho esto porque nos queda muy poquito tiempo la verdad entre entradas y salidas de conexión y demás no 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 hemos podido aprovechar todo el tiempo de la tertulia pero también otro de los temas importantes es que se han encarecido no las las cenas y digamos lo que nos va a costar el 24 de diciembre o el 31 comer y es un 20 por ciento más del gasto en unos días hace unos días salió un informe incluso se veía que hay personas que van a gastar más dinero en comida este año que en regalos vanesa como decimos esto está cambiando completamente la balanza no desequilibrado completo bueno en líneas generales ha subido el precio de los productos productos básicos por supuesto que sube entonces el total de la cena ya luego aquí nos centramos en las palmas en la provincia de las palmas una de las cestas de las compras más caras de toda españa donde se ha visto un aumento considerable también del precio de los productos básicos por supuesto pues aquí en las palmas muchas familias lo van a pasar muy mal para poner un plato de comida en noche buena carmen está claro si es cierto y eso lo puede ver uno con nada de salir a la calle a partir de las 7 de la tarde que las terrazas están llenas y que los restaurantes están petados pero evidentemente esas comidas de empresa o esas comidas entre amigos tienen que salir más caras porque si la materia prima está cara para la cuando vas tú a comprar para tu casa a ellos les resulta exactamente igual de igual de caro cuál es el tema que si vamos a mirar es lo del anuncio de la de la lotería eso de que se desaparezcan todos y te das cuenta de que no eres más feliz por estar solo pues entonces lo que está todo el mundo es auto regalándose y regalando compañía es decir salimos juntos nos tomamos un refresco nos tomamos un picoteo y compartimos y ese compartir es una parte del regalo dios mío como me ha quedado de pijo de los mejores ahora somos conscientes ya lo hemos hablado en otra tertulia no sé si ahora que somos conscientes con tanta tecnología de la falta que al final hace la socialización y la compañía del ser humano de sobre todo los amigos más íntimos que ese es uno se ha convertido en uno de los mejores regalos que al fondo si en el fondo si lo estudias y lo vete fuera como muy triste que el consideremos que la compañía es un regalo porque hemos perdido esa costumbre en la pandemia dejamos de abrazarnos dejamos de besarnos y luego nos hemos dado cuenta de que esos besos y esos abrazos es una parte fundamental de de tu desarrollo emocional amigas pucheros como se nota que estamos en navidad muy tontas están me están me están empeorando el día por momentos es tanta felicidad y tanta nostalgia y tanta historia nos hemos propuesto que llores jose luis bueno sí sí eso no ocurre desde te o sea imagínate se ha pasado tiempo tranqui tú tranqui que lo conseguiremos bueno nos quedan tan solo cuatro minutos que dejo de libre disposición porque había temas propuestos pero bueno para no centrarnos en realmente en lo en lo propuesto yo no sé si quieren como es la última tertulia del año no sé si destacar a lo mejor lo que consideran más relevante a lo mejor de este año se me ocurre a lo mejor algo que que hayan visto como que ha marcado el punto de inflexión ya no sólo a lo mejor en canarias sino el resto del mundo o que consideran que informativamente ha sido importante hombre por él venga a ver si no no realmente tú y tú primero tú no yo 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 es que estaba viendo de reojo ahora mismo la televisión y estaban saliendo las imágenes más terribles las de la guerra las de las pateras las del sufrimiento humano sobre todo el sufrimiento de los niños que no tienen culpa de nada entonces está claro que este año para mí se ha marcado como una un incremento de la tristeza porque te das cuenta de hasta qué punto no puedes hacer nada o no puedes hacer casi nada pues solventar los problemas verdaderamente graves los de los que afectan a la vida pues sí vanesa en este caso yo no sé si es por la relación que carmen y yo tenemos que cada una sabe perfectamente la lo de la una y lo de la otra y tengo que coincidir totalmente porque este año ha sido como excesivamente triste precisamente por eso por al final dices el ser humano no es tan tonto que vuelve a repetir la misma el mismo error de otros de otras épocas y a mí me ha marcado muchísimo parece que ya no una tristeza de la profunda tristeza la situación de los inmigrantes de la frustración el que tú en tu pequeño mundo intentes movilizar e intentes hacer y al final es que por cambio climático pues parece que al final te da la sensación de que lo que tú hagas por mi hormiguita que sea de poco vale y bueno si no se ha hecho de hecho de hecho carmen el otro día en la reunión está el congreso que se tuvo en arabia saudí fue con el tema del cambio climático no fue frustrante yo no encontró la palabra fue lo siguiente o sea estamos todos luchando sabemos que estamos en una situación en la que ahora mismo depende la dirección del mundo del camino que elijamos y los tres o cuatro personas que mandan pues les da igual no sé si mandan tres o cuatro porque mira que había gente moviéndose y aviones entrando y saliendo de los países árabes y luego no me gustaría olvidarme de las más de 50 mujeres que han sido asesinadas en este año por sus parejas y exparejas y esa imposibilidad que hay de meter en la cabezota de los hombres y digo los hombres porque son los que matan fundamentalmente el que no son los dueños de la vida de nadie y que más vale que se dedicaran a otra cosa pero bueno con respecto a esto con respecto a eso si me dejas josé luís si es mi abogada donde también participó y colaboró en el turno de oficio y lo digo para los negacionistas los abogados que trabajamos en el turno de oficio principalmente porque donde los cuantificamos en el día tenemos varias guardias asignadas una de ellas la de imputados o la de violencia de género violencia de género es la víctima imputado sería el agresor yo esta semana he tenido carmen lo sabe cinco detenidos en un día y no estoy hablando de un día tenido por una persona que insulta sino personas que han agredido brutalmente a sus víctimas pues me parece una barbaridad cinco en un día es una pasada sí y doy y doy fe porque estaba que no que no respiraba la criatura por la noche cuando dijo ya no puedo más normal porque por muy profesional que sea muy profesional que que hagas tu trabajo siempre algo te lleva y eso sin duda está claro que que no tiene que ser agradable bueno pues como tenemos que terminar para quedarnos con un mejor sabor de boca quién se arranca por un villancico a cantar no 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 traiciones de estas no a ver vanesa mensaje rápido de de próximo año pero algo más original eso de salud etcétera etcétera ya sabemos todos que que es lo normal pues yo no juzgar y respetar al ser humano bien y carmen por tu parte feliz año algo más respeto y tiempo para disfrutar de la gente a la que quieres y te quieren si el tiempo fíjate y han dado la clave un por un lado respeto como dice vanesa y tiempo yo creo que son fundamentales porque pedimos salud pedimos pues no sea hasta algún material pero verdad que hay cosas que no valoramos y una es el respeto que lamentablemente parece que se ha ido perdiendo con el paso de los años y también el tiempo no no tenemos el tiempo que deberíamos o necesitaríamos nuestro día a día nos come el trabajo que no sabemos no sabemos aprovecharlo porque tiempo el tiempo existe y el tiempo está ahí pero siempre pensamos que tendremos otro momento para quedar para hablar sobre todo para hablar a mí me gustó mucho un anuncio que vi hace el otro día que decía que los móviles tienen una aplicación o una fórmula que no se suele utilizar y es la de poder hablar no hace falta mandar los vídeos no hace falta mandar audios no hace falta mandar memes pero solamente marcas el número de teléfono y hablas con la otra persona y ya le está regalando tu tiempo sí y eso eso de llamar pues sobre todo las nuevas generaciones no no se estila demasiado así pero era un era un poco desde un humorista pero me pareció lo de lo más inteligente que había oído últimamente es una aplicación es una aplicación pero pero nadie la usa sí 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 exacto y si tú que es raro que está ahí pero bueno que no se no se lleva bueno pues tenemos que terminar espero que el próximo año la vuelva otra vez a ver juntas en esta tertulia quizás pues también por un 20 de diciembre de 2024 aproximadamente o algo así o sea yo necesito tertulia donde la persona esté en desagudo con la otra si se llevan también aquí no pintamos nada aquí tenemos que buscar discrepancia y ustedes se llevan demasiado por eso por eso no la junto demasiado que si no se monta aquí demasiada fiesta y no no hay manera pero bueno estamos en la vida de esa cosa se agradece ver tantas sonrisas y tanta alegría y espérate y vamos si te creemos bueno muchas gracias a las dos por este 2023 como siempre por estar ahí donde uno pues siempre reclama y llama y manda un mensajito y este cuadra y tal y cual siempre están y eso hay que valorarlo y tenerlo muy en cuenta porque son personas aparte de muy buenas y de buen corazón siempre dispuestas a bueno a sumarse a proyectos como éste que yo estoy encantado con ustedes sin duda y gracias espero 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 un momento jose ahora sí ahora sí tú sí estaba llorando no sé si está claro no no pero gracias a ti también jose luis porque aunque tú desayunas palabras te la decimos nosotras a ti porque no lo para la palabra aparente eres también muy buena persona bueno eso ahí discrepamos pero bueno se agradece el detalle carmen vecino y vanesa ramírez gracias a las dos feliz año cuídense mucho nos encontramos por aquí en dos mil veinticuatro perfecto feliz año todo chao chao y